Cordial saludo, mi nombre es Diana Marcela Desman Calderón, presento mi proyecto de investigación que se llama Motivación intrínseca y su relación con el aprendizaje del factor común. Fue desarrollado por mi persona y por el doctor Andrés Felipe Muñoz Telo. La introducción, ¿por qué se eligió este tema? ¿Por qué se ha elegido el proceso de factorización por factor común como objeto de la presente investigación? Porque este es uno de los temas que más genera dificultades a los estudiantes, lo cual implica su alta mortalidad académica. ¿De qué? ¿Por qué genera tantas dificultades? Pues este es un tema que necesita de múltiples conocimientos previos para poderse llevar a cabo, tales como el uso de operaciones básicas, teoría de exponentes, cálculos aritméticos, entre otros, así como la multiplicación de expresiones algebraicas y el uso de productos notables. Bueno, ¿para qué? Para determinar los factores y elementos que desencadenan la aparición de la motivación intrínseca en el aprendizaje significativo de la factorización por factor común. La importancia. Es importante esta investigación porque va a contribuir a que los docentes planifiquen sus clases a partir de los factores motivacionales intrínsecos encontrados en los estudiantes, de esta manera hacer la clase más llamativa para ellos, para que presten más atención y puedan lograr un aprendizaje significativo. El alcance. La investigación se limitará a mostrar los factores motivacionales intrínsecos que afectan el aprendizaje del factor común en una pequeña muestra de estudiantes de grado octavo de bachillerato. Y los objetivos. El objetivo general es determinar los factores que desencadenan la motivación intrínseca en el aprendizaje del factor común de los estudiantes de grado octavo. Los objetivos específicos. Hay dos. El primero, describir los factores motivacionales intrínsecos en el aprendizaje del factor común. Y el segundo, relacionar los factores motivacionales intrínsecos en torno al aprendizaje del factor común. La metodología. Fue un tipo, el diseño metodológico, el tipo estudio. Fue descriptivo y explicativo con un enfoque mixto y un método de estudio de casos. Descriptivo y explicativo. Descriptivo porque se buscan describir los factores motivacionales intrínsecos que afectan. Bueno, explicativo porque se busca explicar por qué afecta, cómo es esa relación. No solamente nos vamos a limitar, nos limitamos a describir. Tiene un enfoque mixto porque en este se utilizó una T. Se utilizaron, se recolectaron datos tantos cualitativos como cuantitativos. El método fue un estudio de casos. Teniendo en cuenta que un estudio de casos, un caso puede ser una persona, un evento, un proceso. En este caso, nuestro caso, valga la redundancia, fue cómo estos factores motivacionales afectaban o incidían en el aprendizaje del factor de vida, la factorización por factor común. Las sueltas de información fueron primarias, las visitas que se hicieron a la institución educativa, las entrevistas que se hicieron tanto a docentes como a estudiantes. Las secundarias, todos los artículos, libros, trabajos de grados e informes que se recolectaron. Todas las referencias bibliográficas, los referentes teóricos que se buscaron para la investigación. Técnicas e instrumentos de recolección de la información. Bueno, un diseño instruccional, se aplicó un diseño instruccional en un solo grupo. Bueno, el trabajo de campo se hizo en dos grupos de grado octavo. En uno se aplicó el diseño instruccional y en el otro se dio la clase sin ningún tipo de diseño o de ayuda pedagógica que hiciera más motivante en la clase. También se aplicó una encuesta del cuestionario de factorización por factor común y unas entrevistas, tanto a docentes como a estudiantes, que mencioné la población y la muestra. Fue un muestro de no aprobado alístico, pues fue un muestro de intencional, se eligieron quién iban a ser los integrantes de la muestra. Se eligieron de manera intencional. El análisis de resultados, pues se utilizó estadística descriptiva, porque se tabuló, se hicieron tablas y sacaron porcentajes. Esto con la información del cuestionario sobre factorización por factor común. Y muestra de no aprobado alístico, pues la técnica para analizar datos fue una triangulación de datos que se llevó a cabo. Los resultados. Se tuvieron dos tipos de resultados, tanto a nivel cualitativo como a nivel cuantitativo. A nivel cualitativo, los resultados que se encontraron de las entrevistas a docentes y a estudiantes fueron varias. Para dar un poco de contexto. La entrevista que se hizo a los docentes fue una entrevista cuyas preguntas fueron validadas por pares expertos. Se pidió la validación para poder sacar estas 13 preguntas. Estas 13 preguntas estaban relacionadas con la motivación, particularmente la intrínseca y la factorización usando el factor común. ¿Qué se buscó con esas preguntas? Se buscó conocer la opinión y la concepción que tenían los docentes sobre los factores motivacionales intrínsecos que afectaban el aprendizaje del factor común. E identificar las estrategias motivacionales que yo aplicaba. En el caso de los estudiantes, de la entrevista de los estudiantes, lo que se buscó fue establecer cómo ellos se encuentran motivados para aprender el factor común. Y para eso se escogió un grupo, como les mencioné ahora, de referencia de control, en el que no se hizo ningún tipo de intervención con ningún diseño instruccional. Se le aplicó la entrevista y el cuestionario. Bueno, continuando con los cuantitativos. En la fase cuantitativa se realizó un cuestionario sobre el factor común que estaba dividido entre niveles básico, medio y avanzado. Los resultados, pues, se los mostraré en la siguiente diapositiva, pero de manera general, ¿qué encontramos? Que los docentes, en la entrevista a los docentes que encontramos, no tenían muy claro qué era la motivación intrínseca. Algunos nos refirieron que un factor de motivación era la relación entre estudiante y docente. Si hubiera una buena relación, era más probable que hubiera mayor motivación y viceversa. Además de otro factor que hubiera fue la necesidad de competir con sus padres y demostrar que sabían más que otros compañeros para ubicarse en los primeros lugares. También se encontró que no todos los factores eran intrínsecos, sino más bien extrínsecos. Pues, muchos mencionaron que los estudiantes estaban motivados por la nota o para evitar el regaño de sus padres. Y uno de los docentes manifestó que definitivamente no había motivación intrínseca por parte de los estudiantes. Los estudiantes encontró que ellos le dedicaban mucho tiempo a las matemáticas para mejorar la nota, para pasar la materia o por presión. Eso fue muy relacionado con las respuestas que dieron los docentes. ¿Qué más encontró en los estudiantes? Que solamente una pequeña fracción de ellos estudiaba el tema por gusto, porque les gustaba. Bueno, en los resultados que mencionamos acá se puede ver, la parte de la tabla, se observa cómo en el nivel básico, medio y alto se dio una pequeña diferencia de respuestas correctas. 67 respuestas correctas en el grupo intervenido, 63 en el que no. 32 respuestas correctas en el nivel medio para el grupo intervenido, 29 para el que no. 9 respuestas correctas para el grupo intervenido en el nivel alto y solamente 3. La mayor diferencia se dio en las preguntas de mayor complejidad. Donde se vio que el grupo intervenido presentó muchas más respuestas correctas. ¿Qué conclusiones? Se pudo ver que hubo un incremento de motivación intrínseca relacionada con el desarrollo de ejercicios donde se explicó el concepto de factor común de manera dinámica, didáctica y lúdica. Esto se ve en los resultados mostrados. En todos los niveles hubieron más, se presentaron mayores respuestas correctas en el grupo intervenido. Hay una relación directa entre la motivación intrínseca de un estudiante y la falta de conocimientos previos. ¿Esto por qué ocurre? Cuando el estudiante ve que él no entiende un tema, esto hace que se retroalimente su desmotivación y se puede generar un círculo vicioso de desconocimiento. Porque el estudiante siente que no entiende y no se motive y se queda así. Necesita una intervención de un docente o de algún experto en educación para que lo ayude a salir de esto. El acompañamiento por... Ah, bueno. Un momento. El acompañamiento por... Por fuera del aula de clase está relacionado con el aumento de la motivación intrínseca del estudiante por aprender. Entre más acompañado esté por sus padres, él va a tener mayor motivación para estudiar. Por gusto, por razones distintas a presión o la nota. Existe una retroalimentación constante entre la motivación intrínseca y el desarrollo de lidiables en el uso del factor común. Esto se ve al realizar los ejercicios de más alto nivel, pues en esto se necesita más concentración y más confianza, lo que puede reforzar la motivación intrínseca para continuar aprendiendo y aplicando dichas habilidades en situaciones futuras. Bueno, eso fue todo. Muchas gracias. Para mi grabación.